Buenos días. Ahora sí, oficialmente, a todos. Estamos en el acto de firma de este protocolo para mejorar la seguridad del transporte escolar. Es un placer recibiros, es un placer estar aquí esta mañana con el consejero de Fomento, que es el responsable del transporte por carretera, el político y el administrativo por carretera del gobierno de la comunidad autónoma. Y, por tanto, con el que hemos trabajado en este campo, les decía antes, también estamos trabajando en muchos otros campos de una manera muy fructífera. Hay gente que tendría a pensar, bueno, es normal, son consejeros, tendrían que entenderse, pero el que conoce cómo funciona la administración sabe que a veces no es tan fácil colaborar dentro de la propia administración. Y, sin embargo, la colaboración de Fomento y Medio Ambiente y Educación es máxima en muchos campos. El último, que quiero recordar, porque nos hace mucha ilusión, es la conexión de Internet de Banda Ancha a todos nuestros centros escolares. Y aquí el papel de Fomento, como pueden imaginar, es crucial. Estamos sentados en esta lista, nos firmamos el protocolo, representantes de la Consejería de Fomento y de Educación. Quiero agradecer al responsable, al director general de Transporte, también a la Dirección de Lutia Educativa, que han ayudado a que este protocolo pueda tener lugar. Por supuesto, está la patronal del sector, que quiero agradecer especialmente, porque es ella la que va a asumir algunos de los costes derivados de la implantación de las nuevas medidas. Y también están los representantes sindicales, las centrales sindicales mayoritarias, más representativas del sector, UGT y Comisiones. Quiero agradecer su responsabilidad. Como estamos en el ámbito educativo, pues están representantes de la comunidad escolar, representantes de padres, de la concertada de la pública, perdón, de la pública, y de la representante de padres del medio rural. Y, por supuesto, también representantes de la asociación más representativa de alumnos. Todos estos somos los firmantes. Quiero agradecer este protocolo, porque, como sabéis, surge a raíz de las denuncias de algunos casos que se han dado en este mismo mes. Es de agradecer la rapidez con la que se ha celebrado este protocolo, que afectan a dos conductores. Nosotros hemos visto aquí una oportunidad de mejorar aún el sistema de seguridad. Debemos recordar que la seguridad del transporte por carretera es extraordinaria. Debemos recordar aquí también la extraordinaria profesionalidad de las personas que diariamente mueven a otras por carretera, en todas las carreteras de nuestra comunidad. O sea, no estamos hablando, por fortuna, de casos normales, de casos ordinarios, sino de casos, verdaderamente, muy excepcionales. Pero, como muy bien dice la representante de las madres y padres de la pública, no podemos permitirnos ni un solo caso en relación al transporte escolar y, en general, al transporte. Por eso, las nuevas medidas que nosotros valoramos y agradecemos a todas las personas implicadas. Y, sin más, cedo la palabra a la consejera Fórez. Muchas gracias, consejero. Efectivamente, la colaboración entre la Consejería de Educación y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente está en muchos campos, en el campo de la educación, en el campo del transporte, en el campo de las nuevas tecnologías, muy fructífera y, además, muy ilusionante. Y en ello trabajamos volcados por prestar un mejor servicio y equipar mejor toda la infraestructura que sirve a la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros chicos y chicas. El transporte público de viajeros, regular por carretera, el transporte de autobús, es un transporte esencial, es el transporte más usado. Es un transporte que en Castilla y León tiene una especial necesidad de significación. Una comunidad tan extensa, de 95.000 kilómetros cuadrados, con 2.447.000 habitantes, tiene un problema de enorme dispersión en el territorio. Además, en una orla exterior de la comunidad, compleja desde el punto de vista orográfico. Eso hace más difícil la prestación de los servicios públicos. Pero Castilla y León está, su Junta, su Gobierno, empeñados en que sean de calidad para todos, con ese principio de igualdad que tienen que tener todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos y el disfrute de los servicios públicos. Y el transporte de viajeros por carretera, por autobús, es uno de los elementos básicos para poder posibilitar ese disfrute en igualdad de los servicios públicos. ¿Cuántos de nuestras personas del medio rural tienen que acercarse día a día a sus centros de servicios educativos, administrativos, de ocio, de disfrute y, por supuesto, también sanitarios? Y para ello, el autobús es un medio esencial. Un autobús que, además, es el transporte más seguro por carretera. Un autobús que es 16 veces más seguro que el transporte en coche, en 245 veces más seguro que ir en moto, o incluso más de 100 veces más seguro que ir andando. Una seguridad que es equiparable a la seguridad del tren, a la seguridad del transporte en avión. Y eso es gracias a un esfuerzo importante. Un esfuerzo importante, primero, de las empresas del transporte, que están aquí representadas por dos de las asociaciones que recogen el empresariado del sector del transporte, que han hecho un gran esfuerzo en modernizar, equipar y mejorar la seguridad de los vehículos. Y, desde luego, también por la profesionalidad. La profesionalidad no solo de la empresa, sino la profesionalidad de los trabajadores, representados por los sindicatos, comisiones obreras y UGT, que han hecho un gran esfuerzo también en que la seguridad vial forme parte de la seguridad y salud de los trabajadores y, por lo tanto, mejore no solo esa seguridad y salud de los profesionales que conducen los vehículos, sino también de los usuarios de los mismos. Por lo tanto, si ponemos unas pequeñas cifras, y estoy hablando del transporte en general, nos damos idea de la dimensión. En Castellano hay 17.000 rutas, con 15.000 autobuses y todos los días hay 280.000 expediciones, a las que hay que sumar otras 3.800 específicamente escolares. Por lo tanto, es ingente el número de circulación de vehículos sin ninguna incidencia, sin ningún accidente, sin ningún incidente reseñable. Sí que es cierto que ha habido un incidente, unos incidentes que, fruto de la inspección, que es uno de los mecanismos que tenemos en la Administración para controlar la eficiente prestación del servicio público por parte de las empresas y de sus profesionales, detectó algún caso anecdótico de comportamiento no adecuado a la profesionalidad de alguno de los conductores. Esto, claro, es una anécdota. En 280.000 expediciones diarias se han detectado unos escasos casos. Bueno, pues es anecdótico. Pero, claro, transportamos personas. Y, además, encima, en el transporte escolar transportamos a los niños, a las niñas, a nuestros jóvenes. En consecuencia, la tolerancia tiene que ser cero a cualquier comportamiento que dependa de la voluntad humana o del comportamiento humano en la obtención de la seguridad máxima y la excelencia de la seguridad. Y eso ha motivado una reacción muy rápida de la Consejería de Educación, a cuyo consejero tengo que reconocerle que inmediatamente se puso en contacto conmigo y se empezó a trabajar en este protocolo que incrementa la seguridad en el transporte y, especialmente, en el transporte educativo. Un transporte educativo que se presta de forma aislada o también de forma conjunta con el transporte general en 795 rutas en este curso escolar 2017-2018. Por lo tanto, ese trabajo ha contado con la implicación y el compromiso de todos los que están aquí, los representantes de la empresa, los representantes de los trabajadores, los representantes de los padres, de las madres, del medio rural y del no medio rural y de los alumnos. En definitiva, una responsabilidad que es de agradecer y que ha culminado en un protocolo que hoy hemos firmado y que va a mejorar y va a tender a la excelencia en esa seguridad en el transporte de nuestros jóvenes. Gracias.